¡Suscríbete! 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 Gustavo, tenés dos conexiones. Cortá una. Doctor, perdón, se lo escucha muy bajo. Doctor, Gustavo. 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 Gustavo, por favor. Se te escucha muy bajo. Habla más fuerte. No te escuches. Fisiológicamente, como somos más... Hay que callarlo por si no. Gustavo. 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 ¿Vos me escuchás, Gustavo? ¿Me escuchás? Gustavo, ¿me escuchás o no? ¿Está bien? ¿Me escuchás? ¿Quieres saber cuándo? Bueno, no sé. No nos escuchas. Gustavo, ¿me escuchás? Gustavo, ¿me estás escuchando? Un desnudo. Exacto. De desnudos hasta... Y que la gente que quiere ingresar tiene como que pagar un derecho para ver esa foto. Ahí está. Pero, Fabiola, ¿vos te presentás desnuda o te pones una hojita de parra como los cuadros del Renacimiento? Yo no quiero mentir. Yo soy una modelo... Yo soy una modelo erótica. Eso jamás lo oculté. Eso vivo y trabajo muy bien. Pero el erotismo no muestra todo. El erotismo no muestra todo. Bueno, entonces, ¿qué querés? No sé, ¿qué querés insinuar con esto? Claro, que lo erótico no muestra todo. Insinúa. Ok. Bueno, entonces, ¿qué querés decir que soy qué? Así se dice. No, te estoy preguntando. Lo tuyo, ¿muestra todo o no muestra todo? ¡Muestra todo! Ah, entonces es... Claro, es más, una película erótica. Por ejemplo, las películas de Isabel Charly eran eróticas porque no había sexo explícito. No eran porno. Estaba una parte... ¡Claro! ¡Exacto! ¡Es mi trabajo! Yo estoy muy orgulloso. Muestro mis cuerpos. Siempre lo mostré. No, pero no te estás criticando, Fabiola. ¡Mirá! Acá está. Te ataca, ya está. Una hojita de parra o una hoja de... ¡Mirá! Bueno, eso es erótico. No es que estás mostrando... ¡Temuestro todo! ¿De qué estás hablando? Bueno, pero todo me refiero... ¡Todo! ¡A Viola! No, no me... Bueno, eso es erótico. No es que te mostraste... ¡Todo! ¡Ven todo! ¡Qué cochina! ¡Todo! ¡Hago desnudo! ¡Qué cochina! ¡Qué cochina! ¡Te voy a llevar a la iglesia! ¡Que te exorciste! No, no. Ustedes quieren que mientan, miento. Yo soy una mujer erótica. Te voy a llevar a la iglesia. Te voy a llevar con el Padre Gras. No te estaba criticando. Ay, ¿cómo lo defiendo, Fernando Alejandro? ¡Dos mío! ¡Yo jamás haría eso! ¡Nun! Bueno, la cuestión... Yo quise comentar nada más que la chica ganó un montón de plata. ¡Alejandro! No, no, no. Yo le voy a decir una cosa. Voy a cazarme la boca. Alejandro me voy a cazar. No, es una cosa... Yo lo cuento porque no me importa nada. Pero... ¡Alejandro! ¡Mi amor! ¡Mi amor! Norma, ¿vos qué sabés? Vos no se... Vos no se... Te comento que estamos en el aire todavía. No, no. Quedate quieta. ¡Mentira! ¿En serio? Hay cosas que se van a aprovechar de acá. Quedate quieta. Pero me peiné. Ya me puse toda desbarazada. Quedate un minuto quieta, eh. Y ahora con esto peinado que... Pero déjame ir a agarrar algo. Falta el saludo final. Aparte hay que hacer el cierre del programa todavía. ¿En serio? Pensé que ya habíamos terminado. Pero así recién Fernanda preguntó. ¿Terminamos? Y no terminamos. No, yo dije falta el saludo final. Ah, bueno. Ahora me peino de nuevo. Yo sufro más que vos que tengo que hacer ediciones después. Norma, mirá lo que es esta cartera. ¡Ay! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cuánta frivolidad! Y me manda un audio. ¡Pero no puedo aparecer antes! ¿Pero para qué va a aparecer antes? No sabés todo lo que pasé hoy. No sabés. Con ustedes no me lo paso bien. Porque los otros me hacen renegar. No, claro. O sea... Exacto. O sea... ¡Claro! Bueno, te vamos a mimar, Ale. Te vamos a mimar. Quiero ver la camisa. Ya salió Fernanda a querer mimarte. Te vamos a mimar. Vos la mimarás. Mostrame tu camisa. ¡Apa! ¡Qué bonita! Eso es otra cosa que podemos hablar la semana que viene. Porque la pendeja esta que estuvo en el cantando Agustina Gansani... Sí. Que estuvo metiendo una grieta generacional tremenda. Y me parece que ya es ya. Claro. La próxima vez no sean tan duras con Durán. Fuiste muy dura, Cintia. Muy dura. Bueno, en fin. Y Norma, en serio, ponele frenos a las chicas. A ver, se le tiraron a los brazos al hombre. ¿Qué es esto? ¿Qué te pasó, Fernanda? ¿Qué te pasa ahí? Son las hormonas de la cuarentena. ¿Están como no? Es que necesito proteger. No, esas son hormonas de cuarentena. Bueno, yo cada vez que salgo entre la iglesia, las santas salen corriendo, pero atrás mías, mi amor. Ay, Dios, amor. ¡Carísima! Claro, salen para castigarte, Fabiola. Si por lo santo fuera, que vuelva a la Inquisición y te cuelgan, mirá. Que me cuelguen. Que me cuelguen. Sos muy pecador. Te le regalaste a Marcelo, dejate joder. Ay, por favor, Marcelo, yo lo agarro dos minutos y estás, pobrecito. Por eso yo quería ver algún día llevar a Fabiola de la mano a una iglesia para ver si ella grita... ¡No! ¿Qué, Lorna? En serio, yo, pobre... ¡Fabiola! 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 Dejala hablar, boludo. No le podés discutir al productor. ¡Fabiola! En serio, se nota que te dolía. ¡Fabiola! ¡Fabiola! Porque yo, pobrecito. Y me hizo más, ver que todavía no está la respuesta del codo después de tres meses. Pero, Lorna, no le podés discutir al productor. No le podés discutir. Podés discutirle al panelista, no al productor. Al productor tienes que hacer lo que diga. No, pero... ¡Sepáralo! No, no, no. Lorna, ya en mi mente lo separo. Yo lo separo a los dos. El productor está acá y lo respeto al panelista. Bueno, es lo que dice. Clarisa, mira, la señora está ayudándome a limpiar. Mándale un beso a mis amigos de allá. ¡Amigos! ¿Dónde está la conductora todo esto? Un saludo a todos. Ajá, aquí está acá la princesa. ¡Hola! ¡Cuídense mucho! ¡Gracias! ¡Para, para, para! Ponela un minuto que le quiero preguntar algo antes que nos vamos. ¿No? ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias. Saludes. Que Dios los bendiga. Muchas peticiones. Amor, te hago una pregunta. Te hago una pregunta. ¿Podrías llevarla algún día a la iglesia Fabiola para que se confiese, por favor? ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien! ¡Buena receta! ¡Está bien! ¡Lo voy a hacer! ¡Dale! ¡Llevala a la rastra de los pelos! ¡Llevala! ¡Está bien! ¡Lo voy a hacer! ¡Lo voy a tomar en cuenta! ¡Dale, hermosa! ¡Un beso! ¡Está preciosa! ¡Gracias! ¡Voy a vivir! Todos los domingos a las 22 horas. Tu cita es con Famosísima. ¡Gracias!